El santero Maciel auguró que Josefina Vázquez Mota ascenderá a la candidatura a la presidencia de la república y ganará las elecciones, mientras que a los otros posibles candidatos no les irá bien del todo. Pero si ella se pega a la gente que se tiene que pegar, que es una mujer, dice que es un hombre muy importante, y una mujer aquí, dice que esto la va a llevar a ella con la presidencia, yo estoy seguro de un 98% que ella no. Hay mucha gente alrededor de él y al final ninguno lo apoya. La misma gente que está alrededor de él lo van a abandonar. En una entrevista realizada en su tienda de productos esotéricos, Maciel considerado uno de los santeros más reconocidos en Cancún, dijo que habrá sorpresas en lo que corresponde a las elecciones presidenciales, y habló de cada uno de los aspirantes a la presidencia, donde Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota se medirán en la elección de julio próximo. Yo pienso y creo, por cómo va todo en el ámbito en donde ella está, que ella va a ser la que va a ganar. Los astros están mucho a favor de ella, me entiendes, la suerte está más a favor de ella. Este año es muy favorecedor para ella en numerología y todo. También habló de las elecciones locales, donde habrá desencantos para varios que aspiran a puestos de elección popular, como el Senado y diputaciones federales. Bueno, Greg Sánchez no creo que gane. En realidad no lo veo ganando. Esta niña, como sea, es que en realidad casi no conozco los nombres de la gente. Mayormente la gente política que tengo son de aquí, del municipio. Maciel dijo que este 2012 es considerado el año de la mujer, según la santería cubana, y en ese sentido manifestó que las mujeres tendrán amplias expectativas para salir adelante. Yo siento que esta Beristay, la veo también, Villegas, Fuerte también. Lo que sí veo que sí pueden haber presentarse muchos cambios dentro de la municipalidad y dentro de la gente que está en el municipio ahora, me entiendes, y que hay muchas, bueno, eso ya es sabido, hay muchas cosas tensas, y esas cosas tensas solamente se van a solucionar eliminando gente que está adentro. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.